Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo agregar una nueva cuenta Google en nuestro celular, cómo cambiar de cuenta o salir de la cuenta que tienes aquí en tu celular, ¿vale? Cómo salir de la cuenta Google. Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que haremos será entrar en ajustes o configuración del celular. Entrando aquí, bajaremos hacia abajo hasta cuentas y respaldo. Creo que sería aquí, ¿sí? Sería este icono de aquí, chicos. Este icono, cuentas y respaldo. Le damos a administrar cuentas, ¿vale? Aquí tengo el WhatsApp. Bueno, en fin, que si quieres quitar la cuenta Google. Le damos aquí a la cuenta, ¿vale? Eliminar cuenta, eliminar cuenta y listo. Aquí te pregunta, ¿confirmas esta acción? Le damos a aceptar y se quitaría la cuenta. Yo en este caso le di en cancelar porque no quiero quitar la cuenta, ¿vale? Y entonces te quitarías tu cuenta Google. Aquí son otros tipos de cuenta, ¿vale? Y si quisieras agregar una nueva cuenta, le damos aquí ahora en añadir cuenta. Le elegimos aquí Google, ¿vale? Y haciendo esto, aquí te va a pedir la contraseña de tu celular. Si es que la tienes, pones la contraseña y ahora te pedirá los datos de la nueva cuenta, ¿vale? Y nada, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias!